Submarino La laguna de Valdeazores, me parece que he dicho. Valdeazores. Era una laguna natural y le han hecho ese dique para que no se desaguara toda el agua, para mantenerla. Y aquí forma su islita y allí pone un submarino. Muchachas, venid por acá. Que vais muy rezagadas. Os vais a perder las vistas más bonitas del mundo. Aquí, en la laguna. Al fondo, una montaña. Al fondo de este barranco. Este parque está lleno de montaña. Este de las gafas es Jesús. El conductor explica muy bien, conoce el parque a la perfección. Todos los detalles de todas las plantas. De todos los animales, de todos los pájaros, los va explicando. Con una precisión matemática. Ahí está explicándoles. Y aquí vienen las rezagadas, mi esposa y Rosita. Entre las esposa y la tierra justamente. Y en muchas notas. Hemos llegado al embalse de aguas negras, señores. Lo mismo que hay aguas blancas, también hay aguas negras. Aquí lo tenemos. El embalse de aguas negras. Dentro de un momento van a traer la cámara. Y aquí tenemos unos tajos tremendos. Este es el embalse de aguas negras. Que lo tapan un poco estos sauces. Y aquí es un barranco, esto, que hace estos embalses, estas lagunas, y estos pinos que tienen los menos 20 metros de altura. Si hay alguno menos es que estamos en Andalucía, y claro, se exagera casi siempre un poco. Pero bueno, es tremendo. Pinos, pero restos totalmente, esas cañas, totalmente restos. Pero es un ruiseñor, ¿no?, el que está cantando. Bueno, ese sí, pero lo otro es un cuco. Ah, ya, ya, ya. Pues allí decían que cuando cantaba el cuco, la muerte estaba cierta. Totalmente al revés, ¿no? Sí, en el pueblo, no me acuerdo. ¿Qué cosa? No, es casi igual, el dice que hoy no te mueres, pero a lo mejor mañana, ¿no han dicho eso? Bueno, dicen que cuando ha escuchado un cuco ese día ya no te mueres. Ese día no, claro. El cuco que hace el nido, que pone el huevo en nido ajeno. Que no hace nido, ¿sí? No, se aprovecha de los demás. Y eso lo he comprobado porque lo he visto yo allí en la sierra de Durca, ¿no? Unos huevecillos que había pequeñillos, puso el cuco su nido, su huevo, y al final ese es el pájaro que quedó. Los otros dos, nada. Pues ten cuidado por aquí, niña. Precioso, precioso todo esto. Muy bonito, muy bonito. Vale, vamos a ver a los caminantes. Aquí la señora no ha querido palo tampoco. Y aquí tampoco Miguel, tampoco ha querido palo. Y Jesús lo que ha hecho es coger su... Con cuidado, niña, cuidadito. Que el caminito está regular. Pues eso, es un fastidio para mí. Pero para ver estas lagunas hay que venir aquí, claro está. Hombre, ya, pero que tampoco... Esto está muy bonito. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.